Abre los ojos amor Y oye del lago el arpegio El sonoro sortilegio Del río madrugador La majestad y esplendor El clavel en su belleza Encendiendo en la floresta Su diamantino candor Abre los ojos amor Al mágico azul del lino Al palmar y junto al camino De empenachado verdor Mira como el labrador Siembra el vuelo en las estrellas Su esperanza mientras deja Por si miente el corazón Vamos a remarque corriente arriba Se enfrenta la vida con la adversidad Rememos amor que la zafra llama Abrir la picada de un mundo mejor De un mundo mejor Música 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 Escucha el canto del agua con la luz de la morada El río canta mejor y en la cascada el rumor Se piñe de miel dorada y en el vuelo de la casa Se fuga el corazón Abre los ojos amor, oye al sabio a qué responde En la espesura del monte al reto del cardenal Cuando el violín del sauzal troca en acordes la brisa Y en azúcar la sonrisa del sol en el naranja Vamos a remar que corriente arriba se enfrenta la vida con la adversidad Rememos amor que la zafra llama a abrir la picada de un mundo mejor El mundo mejor Música 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 Música